Hola, mi nombre es Scott Beale. Yo soy fundador de Atlas Core. Atlas Core es una nueva O&A internacional que logra el crecimiento de líderes en O&As en países como Colombia, donde viva ahora y también en la India. Ellos van a ser voluntarios por un año en los Estados Unidos. Estos voluntarios necesitan tener cuatro o cinco años de experiencia y también necesitan hablar inglés. Ellos te van a hablar inglés más de lo yo que yo hablo español. Mientras en Estados Unidos, estos voluntarios van a aprender las mejores prácticas en O&As en Estados Unidos. También enseñarán sus experiencias de sus países. Después de un año, ellos regresarán a sus países y crearán un grupo global para desarrollar. Atlas Core cree que nadie tiene el monopolio de buenas ideas. Nosotros creemos que todos tienen mucho que aprender de otras personas y que hay pocas oportunidades para los líderes de O&As en países como Colombia que vayan de voluntarios a Estados Unidos. Por favor, para más información, lea la página web. Gracias por su atención y su ayuda.